Considero que hicimos una aplicación de la ley sin filias ni fobias. Los tribunales constitucionales velan por la constitucionalidad de la norma, por interpretar y llenar lagunas legales como las que en este caso nos ocupa. No comparto que den con corrones o que corrican las planas a las autoridades administrativas. Así como ahora esta sentencia salió por mayoría de dos votos, ha habido sentencias de sala superior que han sido de cuatro votos contra tres, sin que las sentencias por ellos carezcan de legitimidad. Analizaremos con sumo cuidado las postulaciones que están presentando todas las fuerzas políticas para que el próximo 15 de febrero nos estemos declarando acerca de ella.